La visión más extendida que hay sobre los adolescentes es cuando todo el mundo dice «Oh, mi hija tiene 11 años, está a punto de convertirse en adolescente, me da mucho miedo». Es una frase muy típica, aunque si luego preguntas «¿Pero por qué estás tan asustado?», te suelen contestar «Porque la adolescencia es una etapa terrible de la vida». Eso es un mito. La adolescencia es una etapa maravillosa de la vida, pero si los adultos lo vemos como algo horrible, puede acabar siéndolo. Un segundo mito es cuando te dicen que es una etapa terrible y al preguntar a los padres por qué creen que es tan terrible, ellos me responden «Porque las hormonas van a apoderarse de mi hijo. Mi hijo estará repleto de hormonas en ebullición». Entonces, yo les contesto «Bueno, el nivel de hormonas sube, pero si le preguntas a los expertos en endocrinología, la ciencia que estudia las hormonas, no existe nada llamado hormonas en ebullición». Esto es mentira. Se trata de un mito extendido por todo el mundo. Las hormonas en ebullición que dominarán la vida de un adolescente no existen. El tercero es que si eres un adolescente y escuchas a los adultos decir «Dios mío, va a pasar algo terrible, estas pequeñas moléculas se apoderarán del cerebro de mi hijo y no podré hacer nada». Aparece el tercer mito, que los adolescentes están indefensos. Porque si tienen estas pequeñas hormonas en ebullición que se han apoderado de su cuerpo, ¿qué se supone que pueden hacer? ¿Sacarse sangre para que se las quiten? Están completamente indefensos. Los estudios son muy claros. Digamos que tienes algunos niños en clase y te han dicho que los de la izquierda son muy listos, pero que los de la derecha no lo son tanto, y les haces un examen, los resultados reflejarán tus creencias. Pero si después alguien te susurra al oído «Ah, nos habíamos equivocado, los de la derecha eran los inteligentes y los de la izquierda no lo son tanto», las puntuaciones cambiarían. Tu actitud como profesor o padre hará que el desarrollo del niño se adapte al nivel más bajo de tus expectativas. Así que el motivo por el que escribí mi libro, Tormenta Cerebral, fue para acabar con estos mitos que se apoderan de las creencias que tienen los adultos y los adolescentes y que están creando la peor de las pesadillas. ¿Cuál es la verdad? Lo primero es que no son hormonas en ebullición, lo que afecta a su cerebro es un aumento del nivel de hormonas, afecta a su cerebro, pero también a su cuerpo y, por supuesto, a su maduración sexual. Segundo, no es una etapa terrible que tengan que superar, en realidad es una etapa muy importante, es una oportunidad increíble. Y tercero, los adolescentes para nada están indefensos porque lo que ocurre, puede que ya lo hayas escuchado, es que su cerebro se está remodelando. Está eliminando circuitos y neuronas, células básicas del cerebro que no necesita el principio de la adolescencia. Más adelante, en una etapa posterior de la adolescencia, se producirán una serie de conexiones muy intensas llamadas mielinización. El proceso final de la remodelación del cerebro adolescente será podar las áreas del cerebro que están volviéndose más especializadas e intensificar las conexiones entre el resto de los circuitos. Ese proceso de diferenciación y conexión se llama integración. La integración es el objetivo final de los cambios del cerebro adolescente y ocurre entre los 25 y los 30 años. Otro mito es que la adolescencia termina al cumplir los 20, y eso no es cierto. ¿Por qué debemos tener tanta esperanza en la adolescencia? Porque la adolescencia tiene su propia esencia, tiene su propio significado, es una chispa emocional, un momento de conexión social, una búsqueda de lo nuevo y tiene una esencia creativa. Cuando miras en todas las culturas, estas funciones de la adolescencia son universales. Lo que significa es que hay pasión, los adolescentes tienen pasión, un sentimiento de que todas las cosas importan. Tienen una capacidad profunda de colaboración entre ellos, tienen el valor de probar cosas nuevas y tienen la suficiente imaginación para aprender, no como los niños pequeños que aprenden cómo es el mundo, sino que también imaginan cómo podría ser el mundo y puede que incluso cómo debería ser. Cuando observas algunas de las contribuciones más importantes que se han hecho a la ciencia, a la tecnología, al arte y a la música, muchas de esas contribuciones vienen de un cerebro adolescente. El futuro del planeta depende de la inventiva del cerebro de nuestros adolescentes. Deuda y de los adolescentes. Deuda y de los adolescentes. ¡Gracias! Gracias por ver el video